y no la puede todo esto sucede aquí en honduras en la isla mapala vean cómo está de bendecidos con las sardinas es el privilegio de jugar con niños con las sardinas a la gente y y y y y y y y ¡Vamos a bailar! ¡Ah! Mira, mira Esa es la de piedra, Kimberly Que yo quiero agarrar a uno ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Hola, aquí ve ¿Ves? Hola, aquí hay más de lo que sacaste del primer tiro para esta raya Una para mí si vale Mira, mira, esa ve Esa ve, esa ve Esa ve Ah, no, ahí ¡Ah! 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 ¡Que fueran para que mi, eh! No, que fueran rayadas Si no hubieramos pescado, a cordelías fuéramos ¡Jajaja! ¡Ayuda! 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 Sí, déjala de vuelta Dejala de... ¡Ah! ¡Ah! ¡La para llevar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vete, púa la boca! ¡No! ¡Vete otro ahí! ¡Jajaja! 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 Gracias.